hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal el día de hoy 28 de enero es el día que todos hemos estado esperando el día en el que la primera fecha del dom tour de wano rock empieza así que el día de hoy hablaremos sobre un resumen acerca del concierto así como también del set list y de la primera traducción o creo que sería la segunda traducción del primal footmark de wano rock así que sin más que decir empecemos y bueno para empezar el vídeo de manera resumida y de manera rápida pues hablemos sobre el primal footmark el cual básicamente se basa en la reventa de entradas para esta primera fecha que se dio en el dom nagoya en el bandeling dom nagoya en donde básicamente los chicos empiezan saludando a todos aquellos y agradecen por haber comprado este este nuevo primal footmark además de ello menciona que todos aquellos que han comprado lo que vendría a ser sus entradas tendrán el acceso de la reventa esto hecho de manera legal y también por sus propios medios y bueno este es un tema a lo cual mucha gente en japón incluido los extranjeros han estado muy al pendiente ya que a veces la reventa vendría a ser la única manera por la cual un extranjero puede visitar o puede acceder a estos conciertos de wano rock ya que por lo general estos se dan por lotería o más decir primero acceder a la lotería y si tienes la oportunidad ganas y recién puedes comprar el boleto y bueno por lo general para asistir a esta lotería pues necesita ser japonés pero bueno básicamente los chicos nos hablan de esto en los tres minutos con 20 segundos algo que no nos estresa tanto a nosotros porque somos pobres pero bueno esto tendría ser un resumen corto ya que la verdad hablan de otras cosas pero también son relacionadas con la reventa de boletos bueno también podemos observar que las personas los fans y asistieron al concierto han subido una gran cantidad de fotos incluidas las bebidas monster que estuvieron a la venta y estuvieron regalando para todos aquellos que asistieron al concierto incluidos algunas de este como decirlo adornos para los asistentes y bueno también podemos observar este gran cantidad de colas a la hora de entrar al dom tour y también algunas ya dentro del mismo dom y bueno se va a entender que son muchas personas en total en promedio creo que habrán entre 20 mil personas o creo que eran menos creo que estoy exagerando anteriormente hizo un vídeo acerca de esto ahora las primeras fotos oficiales de este concierto fueron traídas por tomoya quien básicamente hace 48 minutos acerca acaba de publicarnos unas cinco fotos acerca de este concierto creo que todos acá están por el set list y bueno si vieron el vídeo anterior o olvidó que subía hace un mes del último instagram live de one of rock pues se mencionan una gran cantidad de canciones lamentablemente casi ninguna de ellas han aparecido en este nuevo set list ya que básicamente eran este suposiciones o más decir recomendaciones de los fans para taca para poder añadir al set list original pero bueno igual me resultó muy curioso que canciones como ring wandering sean mencionadas por taca algo que no me no me no se me vendría a la mente nunca ya que un ring wandering vendría a ser una canción de en un sencillo pero bueno ahora viendo lo que vendría a ser el set list pues este de acá vendría a ser luego de comentar luego de preguntar y luego de revisar una gran cantidad de celis entre comillas oficiales pues quedamos con estas 22 canciones pongámonos en la versión spotify la cual básicamente son 22 canciones que son casi todo el álbum look 36 conformadas por wonder save yourself answer is near let me let you go la cual sería tocada por primera vez en japón o the side también primera vez en japón kagero que creo que ya todas la conocemos mad world en versión japonés algo que así quiero escuchar vandalize so far gone por fin vamos a poder escuchar esta en acción third age del álbum 35 xxb que es muy popular al nivel de whatever you are pero no tanto gravity que bueno la verdad es popular en japón no tanto en el extranjero neon deeper deeper del álbum japonés por boku renegades your tears are mine porque vamos a poder escucharla en todo su apogeo en un concierto en japón da pegini group dastain as we are western nikes y bueno y no quería buen day turn the light on y recién stand out fit in y bueno la verdad que este concierto como mencionó ataca hace dos meses en su penúltimo instagram live canciones como kansen kanko dreamer o canciones como kimishina reyesha no estarían incluidas en el setlist ya que de cierta forma buscaban sorprender al público y bueno la verdad que si nos ha sorprendido o bueno porque le voy a mentir no nos ha sorprendido ya que básicamente son todas las canciones del luxuri 16 y algunas populares como and where is near como her es como dipper dipper weird bueno de aceinas podría ser la canción que nos puede sorprender ya que no ha sido tocada desde el año 2014 y es una grandísima canción pero para las demás pues básicamente creo que ya la hemos escuchado y ya sabemos de su existencia ahora hay que tener en cuenta que éste vendría a ser el primer setlist de el tour porque siempre en lugares importantes como por ejemplo en anteriores tours el yokohama arena o el super saitama super arena el saitama super arena pues se daban este canciones adicionales siento en promedio una o dos canciones o como es el caso del japán ambicios japán dom tour del año 2018 pues tocaron canciones como yume yume y naiji shinshu espera creo que era otra canción del mismo álbum pero no recuerdo el nombre que fueron tocadas unos 15 segundos o 30 segundos esperemos que para el tokio don que vendría a ser la fecha principal del lugar principal el don principal se dé alguna sorpresa esperemos que sí ahora hay que mencionar también este muchas gracias a ahora tres miembros del canal que están apoyando el canal con menos de 0.18 centavos del dólar o creo que eso vendría a ser un sol en mi moneda muchas gracias a yegis munguía a guitar 22xkl y a minori que vendría a ser la primera miembro del canal sin más que decir vemos el día de mañana o más tarde con más wano rocks se me cuidan bye bye